Hey, ¿qué pasa chicos y chicas? Y bienvenidos a un nuevo video más de Minecraft. Nos encontramos aquí en Lucky Island y pensé que me iba a caer ahí porque no vi que... Uy, uy, uy. Esto me puede servir bastante ahora al principio en especial. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta cómo va esto, me gusta. Queda otro Lucky Block. Esperemos que me dé... Ender Pearl sería la clave. O un arquito que no se cayó. Bien. Gracias al cielo que no se cayó. Pero ahora cómo salgo de aquí. O sea, pudo salir, sí, lo sé. Pero me arriesgo, me arriesgo. Uy, uy, uy. Solo tengo que me la jugué y lo hice bien porque hay veces que te pega lagazo. O sea, saltar eso es fácil, sí, lo sé. Pero es fácil si no te pegan un lagazo porque a veces te... Ay, 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 el susto que me acabo de pegar. Yo pensé que había un hueco ahí o algo. Voy a picar ya mismo esta madera. Picar, talar, reventar, no sé, porque no la estoy talando en realidad. Le estoy cortando con una espada. Pero bueno. Me están tirando fuego, por lo cual me tienen fichado, lo sé. A ver, voy a tratar de hacer la mesa de crafteo ya mismo. Ahí está. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Proceso de diamante, ahí está. Y nadie me está... Nadie me está haciendo puente. Bien. Esto, ¿en qué lo podemos emplear? ¿En una pechera? ¿En un casco y bota? En una pechera, así me la juego, no sé. No sé qué da más una pechera o un casco y bota. La verdad no tengo idea, no lo recuerdo, pero... Me parece que está bien así. A ver. Voy a poner el arquito por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. No, y esto, ahí está. Lentitud, lentitud. Me parece que esto lo voy a dejar así separado porque las que me sirven son esta, la de fuerza, la que más me va a servir. Bueno, bueno. Se están reventando por allí, así que yo voy a aprovechar... Ahí está, lo reventamos. Le rompimos la cabeza, básicamente. Aprovechamos que estaba debilitado y lo reventamos mientras. Bien. Ahí está. Espero que nadie me tire y logre llegar a recoger las cosas antes de que desaparezcan. Porque la verdad, en este servidor no sé cuánto demora en que desaparezcan los items. Esto lo pongo por aquí. Esto aquí, sí, porque no quiero molestarlo de las pócimas. A ver, a ver. Espero que nadie me tenga fichado. Porque si me tengan fichado me voy a enojar un poquito, ¿no? Porque me van a pegar un flechazo, un abuelazo de nieve. Aunque aquí hay bolas de nieve. No lo sé, seguro. Qué rico todo esto. Especialmente para mí. Ahí está. A ver. Casquito, botas. Es que está hecho a posta para mí. Me parece que si no me viene nadie y me revienta ya mismo, ya tengo esta partida ganada. A menos que haga una tontería de las mías, ¿no? Esa que es súper común. Sí, sí. Esas que nos encantan a todos. A ver. No queda más nada por aquí. O nada más. ¿Qué? ¿Más nada? No, nada más. Estoy hablando para el ojete, la verdad. Parece que tuviera, no sé, un año. El arbolito. Esto me ha servido bastante. Voy a sacarlo de lentitud. Y voy a ordenar un poco esto porque me pone un poco nervioso, ¿no? Ahí está. Bien, porque si me llegan a tirar creo que el árbol es lo que te hace el arbolito ahí en el medio del cielo. Y logras sobrevivir. Bueno, quedan dos. Ese y ese. Este no están atacando a los Blaze, por lo cual supongo que no tendrá mucha vida. Y a este señor lo voy a tratar de reventar ya mismo. Por lo tanto, posse y me fuerza. Y a por él. Creo que no me oiga. Si tiene auriculares, si me... Uy, me vio, me vio. No. Ahí está. Maldito. Ah. ¿Cuánto tengo de fuerza? Un minuto. Está tirando TNT. No quiere que llegue a él de ninguna forma. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Me cago en tus muertos, la verdad. Qué HDP. Eso es de camper. Camper a estado puro, ¿ven? Camper, camper, camper. Camper, o sea, ¿está armado? Creo que igual o... Igual que yo, sí, ¿no? Ay, ay, ay. Espero que lo mate el otro. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Espero que no me tenga fichado. Por favor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y le vamos a mí. Ahí está, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Bien, 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 bien. Le hicimos un buen PVP, perfectísimo. Entre la poción de fuerza y lo otro, lo fundimos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora queda este, que espero yo que no nos lo complique mucho, ¿no? Que nos dé la partidita a nosotros y ahí está en plan amiguetes, ¿no? A ver, no tiene daño instantáneo. Esto, esto me puede servir bastante. Fuerza me queda en cuatro segundos, por lo cual supongo que no me serviría demasiado. Y ya tiene un TNT ahí, al que pasa. Y mientras voy a tratar de hacerme más bloques. Ahí está, destruimos el arbolito y voy a ponerme a picar. Ahí está, que haga puente. Si quiere llegar, que haga puente. Porque yo no, esto, ahora no lo estoy esperando. Estoy haciendo bloques porque necesito bloques, básicamente. Ah, que no se mueve el mouse, por favor. Ahí está. ¿Está cerca o lejos, no? La verdad, o está subiendo. Voy a poner esto por aquí. Aunque se va a quemar seguramente con la lava. Pero yo paso de quemarme. Ahí está, bien. Y esto lo pongo por aquí. Perfecto. No sé dónde está. De estar arriba del árbol. ¿O no? No, 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 está por ahí, está por ahí. Bien. Pues, fuera de aquí. Y a ver cómo hacemos esto. El señor me quiere venir por arriba. Lo que lo veo bien. Me gusta. Si quieres pelea, te voy a dar pelea. No, no hay problema. Ahí está. Que venga, que venga. Yo voy a ponerme por aquí. Y que se lo quedó izquierda. Me saco el shift. Para que él baje tranquilo. No hay problema. No hay problema para nada. Te voy a tirar un slime ahí. Va a ponerte un poco nervioso. Le acaban de dar... Eso, voy a tirar el slime por ahí. Espero que no me venga para mí, por favor. Me viene. Pero creo que no pude subirlo al bloque. Bien. Así que me puede servir como una especie de mini defensa. Esto, para tirar fuego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ganamos. Bien, me acabo... Tenía como un poco de lag. Por lo cual... No sé, pero me mató demasiado. O sea, lo maté demasiado lento, ¿no? Y me ponía how low. Y es verdad. Demasiado lento fue. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta partidita. La verdad es que me agradó. O sea, pudimos matar a ese... El que estaba full diamante. Full diamante con la pócima de... De fuerza y... La de daño instantáneo. Creo que fue la que le tiré, ¿no? Lo reventamos. Creo que fue uno o dos golpes y... Se fundió en la lava. Me gustó esa parte. Fue mi parte favorita. Obvio. Bueno, nada. Bueno, chicos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, golpeas el me gusta como un pro. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.